¡Largaron el Clásico Otoño! ¡Listado! Trata de hacer la lantera al 13 el Éufrates. Dos cuerpos de ventaja lo sigue el 4, Don Blondis. A un cuerpo y medio corre el 5, Rock and Roll, a la cabeza dentro el 1, Submaner. Descontado a los primeros 400 metros de carrera, el 3, el Éufrates. Enseña el camino con dos cuerpos de ventaja lo sigue el 4, Don Blondis. A dos cuerpos y cuarto el 5, Rock and Roll, adentro el 1, Submaner en los últimos 1000 de carrera. Siempre el 3, el Éufrates. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue el 4, Don Blondis. A dos cuerpos y medio el 1, Submaner junto con el 5, Rock and Roll en los últimos 750. Sin variantes, el 3, el Éufrates. Tres cuerpos, lo sigue por fuera el 4, Don Blondis. A un cuerpo y medio el 5, Rock and Roll. A la cabeza el 1, Submaner. Los del clásico otoño listado ya están en la recta final. El 3, el Éufrates. Un cuerpo y medio, lo sigue el 4, Don Blondis. Tercero el 1, Submaner. Cuarto el 5, Rock and Roll, 300 para el disco. Siempre el 3, el Éufrates. Dos cuerpos y cuarto, lo sigue el número 4, Don Blondis. Tercero el 1, Submaner. Por fuera el 5, Rock and Roll, 150 para el disco. El Éufrates, dos cuerpos y cuarto, lo sigue esa mano. Los otros no descuentan. 50 metros para el disco de punta, punta el 3. El Éufrates dan el clásico otoño listado. Y cruzaron el disco. El Éufrates. 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 Gracias. El Eufrate se impuso de punta a punta en el clásico otoño listado. Bueno, Luis, felicitaciones. ¿Cómo viste la carrera? Bueno, muchas gracias. La verdad que una carrera de pocos caballos, ¿no? La incógnita era un poquito la superficie que cambiaba la arena y húmeda, pero bueno, el caballo es bueno, sobrepasó todos los obstáculos y la verdad que ganó bien. El caballo ha rendido bien en las dos pistas, Luis, pero ¿le gusta correr adelante sí o sí? Sí, sin duda que rinde en las dos pistas, hoy lo demostró, pero sí, me parece que la característica del caballo es correr adelante. La vez que yo, al menos lo corrí un poquito más atrás, no rindió. Y bueno, adelante ha rendido y seguiremos así, ¿no? El caballo ha mostrado también que puede rendir en más distancia o en esta. Vos como yo, que lo conocés, ¿qué es lo que preferís para él? Sí, yo creo que un caballo entre la milla y dos mil metros es muy buen caballo. Yo creo que llega perfectamente porque lo hizo en un clásico pasando unos parciales violentos, el caballo se aguantó y yo creo que no tiene problema. ¿Qué es lo que se le puede venir ahora a Leufrates, Luis? No sé, creo que se corrió esta carrera porque no tenía clásico en el pasto y bueno, ahora el cuida lo decidiría, ¿no? Nosotros continuamos, se viene la séptima competencia del Hipódromo Nacional de Marañas. Gracias. 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 Gracias.